Otra noche que tú vuelves a llamarme Pa' decirme que pudiste mejorarme Pero no, baby, pero no Si decís que estás mejor, pero baby, estás peor, yeah Tal vez tú piensas que tú estás mejor, estás mejor Porque yo no estoy a tu alrededor, alrededor Lastimarte no fue mi intención Junto a mí na' te falto, pude dártelo todo Otra noche que tú vuelves a llamar Y yo siempre te picheo y te vuelvo a colgar Pa' escuchar las canteletas que me tienes que hablar, yeah Que estás mejor sin mí, que estás mejor sin mí No, no, mami, te voy a dejar el drama Me siguen llamando y en tarde en la noche Y yo entiendo, baby, por qué tú insistes, yeah Tal vez tú piensas que tú estás mejor, estás mejor Porque yo no estoy a tu alrededor, alrededor Lastimarte no fue mi intención Junto a mí na' te falto, pude dártelo todo Yo nunca pensé que terminara mí, era tú y yo contra el mundo entero Pero de repente mi vida cambió Y ahora solo me encuentro en mi habitación Como Mickey Boo, no te voy a mentir Por las noches todavía pienso en ti No sé si es el igual, ma' y tú piensas en mí Pero ahora fumo pa' olvidarte, baby Y ahora enrolo, 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 enrolo Fumándome todos estos blones solo En el cenicero quemo fotos Pero de mi mente no te saco Tal vez tú piensas que tú estás mejor, estás mejor Porque yo no estoy a tu alrededor, alrededor Lastimarte no fue mi intención Junto a mí na' te falto, pude dártelo todo Tal vez tú piensas que tú estás mejor, estás mejor Porque yo no estoy a tu alrededor, alrededor Lastimarte no fue mi intención Junto a mí na' te falto, pude dártelo todo Yes It's Alana, baby Yeah J.O.T. Monkey Room Studios Dime the LD Psychophobia You probably think that you are better now Oh, we've got that you all Queda tu forma W足 Queda tu forma ¿Kid!? ¿V Sedel Pokemon ¿VMe